hola hola chicas bienvenidas miren les traigo estos acrílicos que ya tenía un buen que se los quería hacer chicas pero la verdad no había tenido tiempo entonces la reseña de los fachas miren los voy a abrir y este los voy a ir acomodando para que vean como como los números pues miren aquí empiezo ya los tengo todos abiertos estos tres van a ser de glitter la verdad este es un glitter como bien finito en plateado y en verde y luego con culita de sirena grande miren qué bonito al último chicas les voy a dejar ya los fachas completos con los números este de la tienda son de la marca neo supply glam por si se les da si se les gusta alguno y quieren quieren tenerlo este la marca esta es una tienda local pero igual tiene tienda en línea y este envía a todos eeuu y puerto rico por si les gusta alguno de estos acrílicos estos son de media onza y son dip and dab o sea puede usarlos como dip y también puede usarlos pues como acrílico la verdad están súper bellos este rositas chicas en lo personal me encantó si me antoja hacerme un baby boomer o unas uñas todas completas de este color con un rose gold la verdad que se me hace muy bonito este estos son casi de aquí como unos cuatro de cuatro más frasquitos son en tonalidad nude este son dos rositas un rosita bajito y este rosita más oscuro un color así como melón y un color cafecito así que pues bueno chicas espero les guste las dejo viendo el vídeo ya saben son estos acrílicos son poquitos pero no quería ya dejar sin sin mostrárselos porque pues ya era justo y necesario porque ya los quiero acomodar así que cuídense mucho muchas bendiciones al último les dejo un videíto de cómo se miran todos ya puestos sin gel y con gel bye bye y 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 ¡Gracias!